Tarea del Game Pass, semanal, toma tu equipo y hazlo pedazos, en Blinding Edge. Esta tarea es de las sencillas, lo único que consiste es en instalar el juego y ejecutarlo. Y una vez ejecutemos el juego nos tendría que saltar la tarea como completada. Si esto no sucediera, si vamos al menú del Game Pass y consultamos la tarea, veremos que ya la tendríamos completada. O sea, es tan sencillo como instalar el juego y ejecutarlo, no tendremos ni que jugar a él. Y ya está, saludos y hasta la próxima.